Las calles de Pénjamo están palachingada. Esa es textualmente la opinión del ciudadano Gustavo Nolasco Robles, quien con su amigo José Belmal Navarro llevan varios días tapando con tierra los baches del Puente del Guarapo. Hecho que llamó nuestra atención pues lo quisimos documentar en vídeo ya que es cierto efectivamente es evidente y nadie nadie lo puede negar. Las calles de Pénjamo están en muy malas condiciones. Platícanos qué actividad es la que están haciendo. La que hicimos es voluntariamente por el bien de todos porque pues tanto a mí y tanto a la gente de los dueños de los carros se les perjudica. ¿Te da coraje ver en estas condiciones en las calles de Pénjamo? Para mí sí. Para el que tenga el vehículo, a ver si lo toma mal, pero para mí sí. ¿Qué tan para la chingada? Pasas tú en un auto, pasas uno de la moto y tienen que salir, tienen que esquiar. Y tú vienes a un carro y chocan. ¿Quién fue? El del carro. Saben que el de la moto se atravesó. La acción de estos jóvenes intentando tapar con tierra los baches de la calle también llamó la atención de la ciudadanía. Algunos testigos opinaron así ante nuestras cámaras. Pues la verdad ahorita no hay ni una calle que esté en buen estado. Todas tienen sus baches, principalmente esta que tengo acá atrás de mi espalda, donde transita mucha gente. Es uno de las calles más transitadas. Estaba muy, 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 muy estado. Y ahorita estos muchachos me sorprendieron que estaban tratando de dejarlo un poquito mejor de lo que estaba. Fueron desde las tres de la tarde y empezaron a sacar tierra del puente para rellenar lo que son los baches. Y son dos muchachos que andan allí. Ahorita ya están por terminar y de verdad muchos, muchos baches que realmente ocupan ya mantenimiento. Y pues esperemos que las autoridades hagan algo porque realmente todas las calles de Pénjamo están en muy mal estado. ¿Qué opinión tiene de los muchachos que están poniendo tierra, que a lo mejor no es la solución ideal, pero hasta ahorita son los únicos que han movido un dedo para tapar los baches, que es trabajo del gobierno? Bueno, ese gusto de los chavalos por hacer ese trabajo que realmente no les corresponde es un indicativo para el gobierno que debe solucionar ese tipo de actos. Dar una solución, ¿no? Dar una solución, sí, efectivamente. Estamos estrenando nuevo alcalde, nuevo ayuntamiento. ¿Qué mensaje les mandaría en relación a las condiciones en las que se encuentran en las calles, que esperemos hicieran algo porque taparan los baches, no? Bueno, lo he notado en diferentes calles que estos baches ya tienen tiempo. Entonces, una de las buenas respuestas por parte del gobierno sería no nada más en algunas partes poner asfalto. en algunas calles donde hay mucho tráfico, se pusiera nuevo cemento. Y yo considero, salvo la mejor opinión de muchas personas, por supuesto, que se lo agradecería este municipio, la agradecerían toda la ciudadanía. Con el mayor respeto, se lo digo. La nueva administración del gobierno municipal heredó un pénjamo en malas condiciones. Son muchas las calles que requieren mantenimiento y nosotros estaremos muy al pendiente sobre este y otros temas, pues al fin y al cabo, el eslogan del actual ayuntamiento es Juntos por un futuro mejor. Que así sea. Mi nombre es Juan Antonio González, nos vemos en la próxima.